La otra pregunta clave, tras saber que no volverás a Barcelona, hacia dónde se encaminan tus pasos, a Arabia, que se ha dicho también, a Miami, a otros sitios. No, 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 tomé la decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino hoy. Gracias por ver el video.